Este miércoles 21 de febrero estuvo de visita en esta ciudad fronteriza Claudio Aquiles Villanueva Vázquez, delegado regional de Infonavit en Tamaulipas, quien se reunió en una conferencia de prensa con medios de comunicación locales para tratar temas como el cierre del año 2023 y la apertura del 2024. Comunicarles sobre los avances de la administración del Infonavit en Tamaulipas, donde hemos otorgado más de 116 mil créditos para comprar, construir o remodelar sus bienes, también para adquirir terrenos. En el año 2023 se otorgaron un total de 24 mil créditos, los que se dividen en 16 mil créditos de adquisición patrimonial, 6 mil créditos de mejora, ampliaciones y remodelaciones, explicó durante la conferencia Villanueva Vázquez. Asimismo, el delegado de Infonavit dijo que es por demás viable y muy positiva la iniciativa para el arrendamiento de casas en México, ya que esto vendría a ayudar con la falta de viviendas que exista para los miles de derechohabientes, siendo esta una nueva forma de apoyar a trabajadores y quien cuente con crédito en el instituto. Se tiene planeado que en el estado se alcance la cifra de entregar más de 16 mil casas, de las cuales poco más de 2 mil serían para el municipio de Nuevo Laredo. Este año se tiene preparado en nuestro programa de estudio anual alcanzar la operación de 16 mil 270 viviendas, que como vimos en la presentación, es la meta, que es superior a la del año pasado. El problema es que las viviendas para trabajadores de nuevo ingreso no hay, por eso está el tema de proponer la vivienda en arrendamiento, precisó Claudio Aquiles Villanueva. En este proyecto, por supuesto, entra también la recuperación de viviendas abandonadas para poder rentarlas a los derechohabientes, obviamente restauradas y con la opción de ser habitadas inmediatamente y se le resuelva al interesado. Con información de Iván Sertuche, imágenes de Salvador González para LíderWeb César Cruz.